De parte de ellos, una sonrisa, una situación que de pronto cambia el ambiente aquí. Por supuesto son los niños los que más nos regalan estos instantes y que cambian el sabor de esta noche que por supuesto sigue siendo preocupante mientras pasan los minutos y se acerca la hora, se acerca la medianoche zonas 11 y 37